Con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, abrimos lamirada.cl, fen.uchile.cl Presenta la mesa. Bienvenidos a esta nueva edición de La Mesa, esta coproducción semanal del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Tenemos un invitado de honor que hace mucho que lo queríamos tener, no escapada. Tenemos al presidente de la CPC, Andrés Santacruz, muchas gracias por haber venido. Uno de los últimos programas del año, muchos temas y vamos directo al grano. Vamos a ver el tema que usted ha sido parte, lo ha hablado, para ser más transparente, el señor que tengo invitado es muy transparente y cada vez en Chile que no les gusta decir las cosas de frente, choca. A nivel personal creo que es mejor hablarlo de frente. Entonces, vamos a hablar de varios temas, pero el principal es que hay una coyuntura económica que está bastante complicada, se le culpa en un porcentaje que es debatible que esta agenda reformista del gobierno es una de las causas principales, algunos dicen que es la principal causa, pero la realidad es que la economía se está desacelerando mucho más profundamente y más rápido de lo que se pensaba, el próximo año va a ser quizá un poco mejor, pero una de las cosas es esta crispación que algunos usan o falta de confianzas o incertidumbres que han generado en el sector privado. Usted ha hablado muchas veces del tema en las últimas semanas, pero acá no tengo en el programa. ¿Cómo ve la situación y cómo se puede solucionar, primero que todo? Bueno, primer tema es agradecerle la invitación, un agrado estar aquí con ustedes. A ver, yo creo que lo que ocurre es lo siguiente, hemos visto de que hoy día en la sociedad están presentes una serie de reformas, todas en forma simultánea, y eso sin ninguna duda en cualquier sociedad causa incertidumbre, causa inquietud. Aparte de eso, hemos visto de que algunas de estas reformas, si bien nosotros en el sector empresarial concordamos con los fines de esta reforma, y voy a referir una a una, cuando se habla del tema tributario, nosotros desde el primer día dijimos aquí debemos preocuparnos de tener mayores recursos para poder invertir en educación y en educación de calidad, y que nos preocupemos de que al haber una reforma tributaria que apunta a recaudar para el objetivo que ya les he dicho, sea una reforma que tenga el menor impacto posible en la inversión y por ende en el empleo. Y nos topamos con que era una reforma a mi juicio, y a juicio de gran parte, si no, para no decir de todo, pero gran parte de los técnicos economistas y distintos analistas era una reforma que tenía impacto mucho más grande en inversión, en crecimiento, en ahorro y también en empleo. Y además de los problemas operativos, es decir, nos topamos con una mala reforma que, si bien en el Senado se mejoró, no estamos hoy día con una buena reforma en términos operativos, porque yo, el día que esta reforma se lleve a la práctica en forma completa, porque va a ser eso en el año 2017, 2018, yo creo que vamos a ver demasiados problemas. Hoy día los técnicos me dicen que para poderla aplicar para el impuesto de Estado tendría que emitir más de 100 circulares aclaratorias. Eso habla, a mi juicio, de una poca proligidad con que se hizo este tema, y por lo tanto ahí tuvimos ya una primera diferencia y causó inquietud. Una reforma, a mi juicio, mal planteada, mal hecha hasta en términos prácticos. Primera inquietud. Segundo, cuando se habla de la reforma educacional, todos pensamos de que había que abordar una reforma educacional que se preocupara de los temas de la calidad. Y aquí el país está entrampado en copago, selección, lucro y propiedad de los colegios. Del tema de la calidad no conversa nadie. De qué hacemos para mejorar la calidad y eso, y para mejorar la calidad, todo el mundo sabe que es fundamental lo que se hace en la educación los primeros años de la vida escolar, qué se hace con el tema de los profesores, cómo podemos tener mejores profesores, cómo podemos ayudar a los que están, cómo podemos pagarles más a los que están, pero también evaluarlos, y ese tema no está. Cómo podemos fortalecer la educación pública, que es el gran desafío, no está. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Fuera de haber, en forma subluntaria, muchas reformas, nos damos cuenta de que además las reformas a nuestro juicio están mal parteadas. Y para coronar este panorama se habla de reforma constitucional. ¿Y qué es lo que es la reforma a la constitución? Nadie sabe lo que quiere cambiar. Lo que queremos es hacer es una reforma constitucional. Uno debía decir, mire, yo encuentro esta falencia en la constitución y yo concuerdo de que, por ejemplo, en lo que dice relación con el sistema electoral, ese es un tema importante. El tema del financiamiento de la política también es un tema importante. También es importante el tema de lo que dice relación con cómo avanzamos más con la organización. Por eso este tema no está en la rueda de la mesa. Se habla de reforma constitucional. ¿Qué reforma? No sabemos. Algunos dicen, partamos de cero. Si todo este panorama que yo te he escrito, no cause inquietud, no cause incertidumbre, no lesiona las confianzas, no sé que las lesiona. Pero mire, comprobo. Desde el debate de la reforma tributaria que terminó llegándose a un acuerdo, este protocolo con los hermanos Fontaine, en que se firmó, el gobierno ha hecho esfuerzo, al menos vocales, el ministro de Hacienda, una y otra vez, empezando del Chile Day en Londres, de hacer un acercamiento al sector privado, atender puentes. Y la impresión que se siente, y cuando uno habla con la gente del gobierno, y asumiendo todo lo que usted dijo de las cosas que han generado incertidumbre, es que cada vez que le tienden la mano, le ha llegado un cachetazo. Y el ejemplo más claro fue en la ENADE, en la cual nuevamente fue atender puentes, el discurso de usted fue bastante fuerte, nosotros sabemos que a la presidenta le molestó, y por eso que ella llegó con una actitud un poco más dura, y cortó su discurso de que iba a ser de media hora, 16 minutos. Entonces, desde el gobierno, dicen, bueno, está bien, nosotros por ahí no hay que parafecear, pero estamos tratando desde el puente de generar esta agenda público-privada, y la verdad que cada vez que tratamos nos pegan un cachetazo, el sector privado. Ahora, yo sé que ustedes tienen reuniones privadas, que a lo mejor se abran otro tipo de cosas, pero a mí me interesa saber qué es lo que tiene que hacer el gobierno para que esta incertidumbre empiece, porque obviamente la presidenta nos va a decir mañana, mira, se acabó la reforma constitucional, porque la verdad que tenemos otros problemas y vamos a tener que postergarla. Capaz que sí, pero realísticamente, por razones políticas, eso no lo va a decir. Pero, ¿qué puede hacer el gobierno en términos concretos para generar algún tipo de confianza que se empiece a... No, porque es un tema. A ver, dos cosas. Una, mi planteamiento era nada de... No tengo ninguna información de que haya molestado a la presidenta. Yo lo que hice fue plantear en forma clara, respetuosa, cuál era la diferencia respecto a las políticas, sin hacer menciones personales a ninguna autoridad, sino decir, esta es la realidad, estas son las políticas. Cuando vemos una seguidilla de políticas, una seguidilla de reformas, que además yo le dije, yo dije, mire, a ver, además se plantean modificaciones al Código de Agua, se pone en duda qué va a pasar con el sistema de capitalización individual en los fondos de pensiones, se pone en duda nuestro sistema de salud, de las ISAPRES, y suma y sigue, es decir, eso es lo que yo planteé. Pero partí primero, primero, lo primero que dije yo, es la autocrítica al sector empresarial por los abusos que el sector empresarial ha cometido y la actitud que nosotros debemos tener, que en el caso del que habla y la institución, por tanto, que presido, hemos sido de una sola línea diciendo que nosotros no condenamos, sino que tampoco lo estamos dispuestos a amparar. Entonces, y por último, terminé yo planteando de que aquí el camino para que el país le vaya bien es que retomemos la vía del diálogo y el diálogo no es un monólogo entre dos, es la posibilidad de que el otro me convenza a mí y yo estar dispuesto a que me convenza. A eso estoy siempre dispuesto. Oiga, yo la verdad, ¿qué quiere que le diga? Y como he dicho más de una vez, yo no sé dónde dictan el curso de Dios, pero parece que algunos se han inscrito. Entonces, yo creo que aquí hay que sacarse ese estigma y decir, mire, aquí yo puedo decir que tenga una parte de la verdad y el otro capaz que tenga mejores argumentos y tenga otra parte de la verdad. Trabajemos en conjunto. Entonces, yo lo que creo que la... A ver, en primer término, nosotros no lo hemos cerrado ninguna puerta del gobierno. Ninguna. Y quiero ser bien honrados. Una cosa es plantear, franca, directa, franca, directa y en buenos términos, cuáles son las aprehensiones que nosotros tenemos y cómo vemos el panorama. Pero a todo lo que nos han convocado de agenda público-privada, a todas las reuniones, a todos siempre estamos disponibles. Y vamos a estar disponibles en cualquier circunstancia. Aunque me cierren la puerta, mil veces yo voy a ir a golpear la puerta, la minuro, porque a Chile le va bien cuando Chile dialoga, cuando los chilenos buscamos el entendimiento, cuando privilegiamos los acuerdos. Así le va bien a Chile, así le va bien a las sociedades, así le va bien a todas las instituciones, le va bien a la familia, a los matrimonios, a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos. Ustedes cuando tienen estas reuniones, sobre todo yo entiendo que una de las personas de ustedes, Fernando Alvear, conversa con la gente de la CUT, con el Ministerio del Trabajo, con esta agenda laboral, o reforma laboral, que van a lanzar. Más allá de eso específicamente, en estas conversaciones, ¿ustedes señales que le generan ser optimista que el próximo año a lo mejor el diálogo va a mejorar? ¿O que van a llegar a algunos puntos de encuentro? Yo creo que el diálogo aquí siempre ha habido, siempre ha habido, nosotros hubiéramos preferido mucho más, en términos de que nos llamaran más a conversar. Si cuando uno dice a conversar, yo no le estoy pidiendo a nadie, de que acoja mis ideas, oiga nuestros planteamientos. En el tema de la reforma tributaria, nosotros no hubo ningún diálogo, y diálogo que nosotros pusimos, estábamos dispuestos a poner a disposición, los mejores técnicos, para que ojalá las cosas le hicieran bien. Estuvimos de acuerdo en que recaudaran los 8.300 millones de dólares. Además de eso, estábamos 100% de acuerdo que los que tenían más, son los que tienen más. Pongamos las capacidades técnicas, y nos tomamos de la noche a la mañana con que había un proyecto. Esa es la verdad. Entonces aquí el tema del diálogo, no ha sido un tema nuestro. Vamos a conversar del tema del COVID-19, y nos tomamos con que el proyecto se manda. Entonces, hay una serie de señales, de que en verdad, no somos nosotros los que no estamos dispuestos al diálogo. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos al diálogo, y como dije, en todas circunstancias, aunque me cierren la puerta, aunque no me llame, yo estoy esperando el diálogo. Pero en lo que ha pasado en las últimas semanas, en las reuniones, a lo mejor algo reservado, usted tendrá que lo que puede decir o no, pero ¿le genera algún tipo de optimismo de que se están ablandando y que hay algunos puntos en común que se pueden generar? O sea, yo creo que no es coincidencia de que David Bravo dijo que por razones técnicas la versión final de la AFP no va a ser hasta el próximo año. Tampoco creo que es coincidencia de que lo de la ISAPE también lo postergó. Y las señales es que esta reforma, o entre comillas, agenda laboral, va a ser consensuada. O sea, el mensaje lo empezaron a llegar en el Chile Day, lo dijo acá el subsecretario Mico, el ministro Tien lo ha hecho diferente. Ahora nadie sabe lo que significa esto de va a ser moderado, va a ser consensuada, no se define. Pero ¿hay nuevos brotes verdes de que esta relación que sigue media crispada o bastante empiece a mejorar y se llegan a algunos puntos de acuerdo? Bueno, en primer término, yo la verdad que no creo que alguien tenga que ablandarse. Porque yo la verdad que yo le encuentro razón al gobierno que lo que tiene que hacer el gobierno y tenemos que hacer nosotros es estar disponibles al diálogo, cuidar los términos, cuidar las palabras. Yo creo que aquí todos hemos cometido errores, me incluyo en ellos. Me incluyo en ellos. Capaz que todos en algún momento el vocabulario no ha sido el correcto en orden a propiciar un clima de diálogo y por tanto de entendimiento. Yo veo que hay una buena disposición. Yo veo que hay una buena disposición y yo confío principalmente en la Presidenta de la República. Que estoy convencido de que ella quiere lo mejor para Chile. Puedo tener discrepancias respecto a los instrumentos de política para llevar a cabo las transformaciones que Chile requiere. Todos queremos un país con menor desigualdad. Todos queremos un país con menor pobreza. Todos queremos un país con más educación y educación de calidad. Todos queremos enfrentar el problema de salud. Donde están las diferencias son los instrumentos. Pero esas diferencias se conversan, se analizan, se ponen los antecedentes técnicos. Yo veo que hay una disposición favorable del gobierno y disposición favorable también de nosotros. Yo creo que faltan más caminos de encuentro, más juntar a la gente que entienden cada materia, porque hay gente específica que entienden cada materia, para buscar cuáles son los mejores instrumentos, cuáles son las mejores políticas públicas para que afrontemos los desafíos de Chile. Pero a veces salen estas señales de que uno dice, mire, voy a conversar un tema y se toma un proyecto de ley. O que sale alguien y salen declaraciones de algunos personeros, de la nueva mayoría que dice, mire, le cuento. Y voy a poner un ejemplo concreto. Cuando hablamos del tema del lucro, cuando hablamos del tema del lucro, ¿qué es lo que se ha intentado por parte de algunos? Asociar el lucro a una ganancia indebida, casi como que fuera narcotráfico. ¿Y quién lo hace? Los privados. Entonces, yo creo que cuando uno mira esto y dice, espérese, amigo, aquí usted está tratando de pegarle a otra cosa, no al tema del lucro en la educación. Que en la educación lo que le está preocupando es si el colegio lucra o no. No le está preocupando si el colegio lo hace bien o no. El que no lucra, pero lo hace pésimo, ese no importa. Pero el que lucra y lo hace bien, no, a ese sí que cerremos. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo lo que digo es, busquemos de hacer las cosas bien y no demonizar a ningún actor. Yo no demonizo a nadie. Yo creo que todos somos actores válidos, reitero, todos tenemos parte de la verdad, nos falta más voluntad de diálogo y lo que hay que dejar de lado son las caricaturas, de lado y lado. Hablando de caricaturas, un tema que no se puede evitar porque Chile es una sociedad, espero cada vez menos, pero una sociedad que sigue segregada. Uno de los temas que hablan, que reconocen desde gente del gobierno y también gente del sector privado, que dicen que un factor dentro de esta falta de entendimiento es que, bueno, estamos en la tele, en una forma la más curada posible, es que la generación Peñalillo para abajo y la generación, las nuevas generaciones de hijos de empresarios o de líderes políticos que fueron parte de construir la democracia post-transición, etc., culturalmente, socialmente, a pesar de que ideológicamente pudiera ser diferente, había similitudes. Los ex-mapus habían ido a un colegio privado, tenían lazos, la nueva generación que está en el gobierno ahora, de Peñalillo para abajo, son inteligentes, capaces, pero, estoy parafeceando casi literalmente lo que nos dijo, muchos de ellos nunca han conocido a un empresario, nunca habían conocido a una persona que vive, en la dehesa, también estoy diciendo un poco caricaturesco, y al mismo tiempo, las nuevas generaciones que están tomando las empresas, gente que, como para mí no, para mal, para mi opinión, Chile está tan segregado, nunca bajan de Plaza Italia, entonces fueron a un colegio en la dehesa, fueron a la universidad de la Cota Mil, y no tienen una relación, entonces, esa falta también de relación social ha sido un factor de que hayan sospechas porque se crean estereotipos. Yo creo que, quiero decir, yo creo que aquí falta que todos nos conozcamos más, eso es verdad, yo creo que se crean estereotipos, ¿hay segregación en la sociedad chilena? Hay segregación, el que diga que no hay, no, está faltando la verdad, hay segregación, todos los mundos tienen cosas muy valiosas, aquí lo importante es hacer conversar a todos los mundos y tratar de entender la realidad del otro, ponerse en el asiento del otro, si eso es lo que hay que hacer, pero por eso digo yo, aquí lo que debemos privilegiar y lo que yo veo que se está perdiendo es la capacidad de diálogo, porque la gente dice diáloguero y yo te convidí, oye, oye, te oí, me lo dije, listo ya, este gallo desocupó la boca, ya, estamos listos, no, aquí lo que digo es que yo te oí con atención, oye, este punto, este es un buen punto, este lo voy a tomar, oye, qué otro buen punto, qué podemos hacer conjunto, si Chile lo construimos entre todos, si hay inteligencia en todas partes, en todas partes, en todos los sectores, en todos los sectores sociales, en todos los sectores económicos, en todos los ámbitos de la vida, yo te digo, mira, como tú decías anteriormente, yo hoy día, tengo la suerte de tener una muy buena relación con la directiva de la CUT, y he podido apreciar la capacidad, la inteligencia de actores sociales, que no estaban dentro de lo que yo veía regularmente, tengo puntos de vista muy diferentes en muchas partes, en muchos, en muchos de los temas que conversamos, pero también hemos encontrado puntos de encuentro, también hemos encontrado puntos de encuentro, y eso es realioso, por eso yo te digo, yo creo que la esencia de todo esto, es que nosotros nos demos cuenta de que no somos poseedores de la verdad, que la verdad la construimos entre todos, que la inteligencia la tienen todos los chilenos, independientemente de su condensión social o económica, y que aquí la manera de sacar adelante el país es que nos oigamos y no tengamos dos monólogos. Nos hablábamos un poco antes de empezar el programa, el sector privado chileno ha sido el motor del desarrollo que ha tenido el país en los últimos 25 o 30 años, una de las cifras que tiene el gobierno es que el 80% de la economía del motor de crecimiento viene del sector privado, más allá de este gobierno, porque incluso venía en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, yo tampoco quiero hacer una generalización porque cuando dice que está todo cuestionado nuestra evidencia es que no es tan así, las encuestas lo reflejan ahora también, pero sí hay un cierto cuestionamiento tal como le llegó primero a la iglesia, después a los políticos, después a las... o sea, todas las instituciones, no solo en Chile, están siendo cuestionadas y el empresariado chileno que siempre fue visto está siendo cuestionado y usted lo ha dicho muchas veces, esa autocrítica, pero ¿cómo ve a la empresaria enfrentando a este nuevo Chile? Estoy mirando un poco ya hacia próximos años, mediano plazo, ¿qué tipo de cosas están tratando de hacer para legitimarse entre una sociedad que cuestiona todo? yo creo que lo más importante de lo que tú has dicho yo creo que aquí no es que haya una sociedad que cambió es una sociedad que está en permanente cambio no nos equivoquemos eso es una cosa muy importante que hay algunos que no entiendan mira la sociedad cambió no, no mi amigo la sociedad está en permanente cambio no creáis que esta foto de hoy es la foto de mañana ese es un tema que tenemos que entender el segundo término yo creo que las empresas y a mi juicio las empresas están avanzando en ese sentido se tienen que dar cuenta hoy día de que es fundamental para poder ser empresario y para poder desarrollar nuestro negocio de que hoy día lo que se llaman los stakeholders que es mucho más que el empresario y el trabajador es el empresario el trabajador el cliente el proveedor el vecindario la comunidad donde está inserta es decir hoy día hay que considerar mucho más de lo que uno consideraba hace años atrás para hacer un negocio es decir hoy día hay que considerar mucho más variables mucho más personas mucho más comunidades el respeto por el medio ambiente es algo fundamental el respeto por las comunidades es fundamental el oír qué piensan nuestros proveedores nuestros clientes es fundamental qué pasa con la postventa ese es un tema porque la postventa es un tema fundamental si cuando alguien vende algo y el tipo se va a feliz pero en los 10 días el control de esta mano ahí es donde llegan las críticas nosotros tenemos que preocuparnos yo hablo del tema de la postventa es para graficar nuestro problema es nosotros tenemos que preocuparnos de que nuestros clientes la gente que recibe nuestros productos nuestros servicios tenga servicios de calidad y productos de calidad en el tiempo y saber cómo enfrentar cuando hay fallas porque fallas van a haber porque son productos creados por los humanos y saber tener la autocrítica de hacernos cuando haya que hacerla y saber enmendar lo que debemos enmendar y saber aceptar y indemnizar cuando corresponde indemnizar la última pregunta pero tiene que ver con esto usted lo tocó también lo ha tocado en algunos programas en entrevistas es el tema no del rol de la plata de la plata en la política dentro de este argumento que usted acaba de hacer de que hay ciertas cosas nos tenemos que preocuparnos ¿no sería un tremendo gesto que usted o alguien dijera mira esta cuestión que está pasando ahora nosotros es que hasta acá llegamos hemos sido parte de un sistema que era legal nosotros lo hacíamos bajo lo que era la ley pero la verdad que no da para más y nosotros no vamos a estar más estoy exagerando ¿no? porque realmente tiene que haber un nuevo sistema porque la percepción bien o mal pero una percepción que se traje que bueno viste está todo ya arreglado porque todos los grandes empresarios le pasan las lucas reservadas a los políticos y se crea un sistema que está todo y se protege entre ellos no sería un gran gesto y cierto es que bueno que usted un poco lo sugirió en el Estado Nacional hace un par de meses que después le quería adquirir a nombre si quiere dar bienvenido pero no le pido nombre pero así decir ¿por qué? este sistema es impresentable nosotros hemos sido parte porque es lo que era la legalidad y queremos ser parte de la democracia pero es que efectivamente no da para más si yo como Andrés Santacruz quiero darle un millón de pesos a un candidato que lo hago yo pero mi empresa Santacruz Sociedad Anónica ¿por qué? si no es una cosa social no sería un gesto para decirle a la sociedad nosotros la verdad que nos damos cuenta que esto tampoco da para más yo quiero hacer dos aclaraciones yo creo que el sistema que hay hoy día de que las empresas den en forma privada y anónima por tanto a la política es un sistema que ha resultado hasta mi juicio hasta hoy exitoso y yo no conozco que esto sea a cambio de contrapartida es decir aquí que es otro programa pero yo no he visto de que alguien le dé en forma privada y que eso signifique que el político piensa que tiene que pagar pero yo no sé como de Santacruz que no le va a dar plata a un diputado que está a favor de racionalizar la fruta pero lo que yo he dicho que en forma personal yo no soy partidario de que las empresas aporten la política yo creo que los que temen aportar a la política pero también en forma reservada porque si no se en este país se arma ¿para qué digo? las interpretaciones son las personas particulares yo con mi lucas particular ¿y por qué no soy partidario con las empresas? porque en las empresas hay muchos accionistas hay muchos dueños y en un tema tan sensible para la política ¿por qué va a dar? esa es mi percepción yo digo yo ¿pero por qué tiene que ser reservado con personas? no, lo que pasa es lo siguiente ¿por qué el señor no tiene? porque las sociedades son lo que pasa es lo siguiente usted googlea usted sabe cuando yo vine a Estados Unidos sale toda la plata que yo doné en las campañas de Estados Unidos estoy de acuerdo en Estados Unidos es así en Estados Unidos pero aquí mañana aparecieras tú dándole plata al político X no te digo oye lo que te va a costar nadie lo va a hacer ¿me entiendes o no? en la práctica no lo van a hacer porque todo el mundo te va a estigmatizar no hay todavía esa cultura entonces yo digo mire hagamos un primer paso saquemos a las empresas y dejemos a los privados que yo con mi lucas hago lo que estimo conveniente estimo conveniente y puedo aportar y yo cuando digo en forma privada y también creo que un beneficio tributario es para que más el financiamiento público en los encuentros fundamentales esa es mi postura personal que le he manifestado públicamente no estoy diciendo que esta es la postura en general esta es mi postura personal creo que las empresas dado que las empresas no son unipersonales no deberían ser actores del financiamiento de la política yo creo que ese es un tema pero lo otro yo creo que hay que tender a futuro que esto sea pero hoy día para hacerte bien honrado y hablemos castellano es que cuando te vean a ti o a ti a quien le pusiste mira mañana oye se van a hacer para que hablemos castellano un picnic contigo porque le diste a tal o a cual y van a hacer 100 supuestos y eso va a inhibir todos los aportes esa es la verdad ¿sabes lo que pasa? esa es la verdad el resto es música es decir no eso no va a ocurrir no pues que hablemos de lo que ocurre si aquí generalmente todo oye yo creo que al inicio puede ser pero a lo mejor es un costo es un costo de tener una sociedad para echar pared oye pero ¿sabes qué? al inicio puede ser vamos viendo este tema ¿sabes lo que pasa en Chile? que la gente habla y dice no esto es lo ideal es como ahora que todos dicen mira oye lo que vamos a hacer y aquí voy a poner ejemplo práctico vamos a hacer una reforma a la constitución donde vamos a garantizar como derecho social educación de calidad y todos creen que al día siguiente en los colegios la educación es de calidad eso es mentira no más si eso es y todos quedamos felices y todos salen ahora sí y lo mismo le voy a poner salud de calidad no tengo idea para los hombres que quieran oye van a tener sexo de calidad claro lo que tú estives conveniente lo que tú estives conveniente de calidad y para las mujeres igual entonces no esa es la manera entonces yo creo que en esto hay que ser práctico y para ser práctico yo creo que en esta primera etapa debían ser los privados donando en forma privada es decir las personas naturales donando con beneficios y en forma anónima y transitando hacia una completa transparencia cuando no veamos que hay hoy día estos estigmas que se hacen en la sociedad estoy teniendo que parar porque ya me pasé como 4 minutos pero igual ha sido 40 programas Andrés Santa Cruz presidente de la CMC muchas gracias por haber venido quedaron temas pendientes hace meses creo que queríamos tener pero se nos escapaba le tenía miedo a la mesa no no tengo ningún miedo pero muchas gracias pero muchas gracias por venir esta ha sido una nueva edición un nuevo capítulo de la mesa esta coproducción semanal que hace el mostrador mercados con la facultad de economía y negocios de la universidad de chile hasta la próxima hagan los regalos navidad ya se viene muchas gracias chau chau